Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como entes Quisiera sentir tu risa, volver a botar tus manos, siempre dirías, cada día Quisiera verte despertar pa'l lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, barricando fantasías, para no llorar Mi morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar solas, para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, y se me escapó y no dije, me arrepiento Lo siento, quisiera escribir un libro, para que no se me olvide, me lo he vivido, perdido Quisiera darte despertar pa'l lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, barricando fantasías, para no llorar Mi morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar solas, para no pensar Pero es mi mar en donde quiera está presente, no he podido superar Tanta tristeza, que siempre deja, este sabor amargo de ausencia Vivir sin verte, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves ¡Uy!